han limitado el tiempo. El señor Bauza goza de una comodísima mayoría absoluta en el Parlamento Balear cuando no obtuvo ni siquiera el 50% de los votos. Hubiera querido preguntarle si había valorado llevar a cabo una reforma del sistema electoral balear que se ajustara más a las preferencias y a los deseos de los ciudadanos de su comunidad. En cualquier caso es un hombre astuto, pero decía Virgilio que hay que temer a los griegos incluso cuando vienen con regalos. Es decir, ¿a quién le puede parecer mal que haya menos políticos y que se le recorte el sueldo cuando es un escándalo el tren de vida de buena parte de la casta política? Pero yo me acuerdo cuando la señora Cospedal planteaba que no cobraran los diputados autonómicos y esto costaba, esto implicaba un ahorro de 700.000 euros al año cuando lo que se gastaba en asesores era 3,6 millones de euros al año. En el caso del Ayuntamiento de Madrid tenemos 254 asesores, 255 si contamos al señor Carromero, mientras que en el de París hay apenas 26. Lo que realmente sale caro no es el número de diputados, salen caras otras cosas. El viaje que hicieron la señora Figar y el presidente de la Comunidad de Madrid en el jet privado de Florentino Pérez sí que sale caro, porque gracias a ese tipo de políticos la constructora del señor Florentino ha ganado mucho dinero en los últimos años con las famosas infraestructuras de las Olimpiadas y ahora la señora Figar le ha dado nuevas concesiones para una filial que se llama CLECE, que se dedica a gestionar guarderías públicas. Eso es lo que nos sale caro.